en la sección tienen abierto su geogebra y nos vamos a la sección punto en punto se ubican en el eje de las X2 y en el eje de las Y4 y seleccionan un punto todos tienen ya el punto A igual a 2,4 por favor me confirman listo, vamos ahora a construir otro punto vamos a seleccionar 1, 2 en el eje de las X y 1 en la Y y tenemos un punto que está en 2,1 si por favor estén atentos si tienes al B como 2,4 quiere decir que tienes un punto A en algún otro lado si quieres borra los dos puntos y vuelves a hacer o si no, solo está atento a las letras en este momento todos tienen ya el punto A y el punto B lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema de deber de la comprobación del teorema de Pitágoras al lado del punto tenemos recta y vamos a seleccionar segmento y unimos el punto A con el punto B y tenemos el segmento AB todos tienen ya el segmento AB lo que hemos hecho es construir el punto A construir el punto B y unir el punto A con el punto B a través de un segmento luego nos vamos al lado y buscamos recta perpendicular en recta perpendicular señalamos el punto B y señalamos el segmento de recta AB y se va a crear una recta perpendicular al segmento AB en este rato solo me voy a desplazar para que poder ver mejor pero todos deberíamos tener ya el punto A, el segmento AB y la recta perpendicular todos han llegado hasta ese punto todos están listo ahora vamos a volver a punto y vamos a seleccionar punto en un objeto y nos colocamos sobre la recta perpendicular en cualquier lado yo prefiero que escojan el lado derecho para estar todos iguales entonces buscamos un punto puede ser a unas cuatro unidades y vamos a tener el punto C les repito nos vamos a punto punto en un objeto y nos colocamos sobre la recta perpendicular sobre la recta B igual a Y igual 1 y buscamos en esa recta un punto C ahora ya tenemos los puntos A, B y C todos tienen ya esos puntos listo ahora nos vamos a polígono y seleccionamos polígono y seleccionamos el punto A el punto B el punto C y regresamos nuevamente al punto A y hemos formado y hemos formado un triángulo rectángulo si si teníamos ya los tres puntos lo que hacemos es irnos a polígono y seleccionamos el punto A el punto B y el punto C y tenemos seleccionado un triángulo rectángulo nos vamos a ir ahora a elige y mueve nos vamos a colocar sobre la recta perpendicular botón derecho propiedades y vamos a quitar el visto en mostrar objeto para que se pierda y quedarnos solo con el triángulo rectángulo les repito desde el punto B a ver todos tenían ya el segmento de recta AB y una línea perpendicular entonces se van a punto seleccionan punto en un objeto y te colocas sobre la línea perpendicular no sobre el segmento AB y en la línea perpendicular escoges un punto que se va a llamar el punto C si está claro Eric si lograste si está claro ya listo ahora se van a polígono y en polígono seleccionan el punto A el punto B y el punto C y regresan al punto A y con eso se forma un polígono 1 repito todo a ver por favor estén atentos si me están viendo la pantalla o no me están viendo la pantalla Elisa no me ve voy a ver si vuelvo a compartir algunos si me ven ya les repito desde el principio los que a ver les repito desde el principio vamos a volver a repetir todo voy a ir un poco más rápido pero voy a repetir absolutamente todo seleccionamos punto y nos colocamos en el eje de las X en 2 y en el eje de las Y en 4 y seleccionamos el punto 2,4 luego volvemos a seleccionar punto y nos colocamos en el eje de las X en 2 y en Y 1 y se crea el punto B igual a 2,1 luego nos vamos a segmento y unimos el punto A con el punto B y creamos el segmento A que me va a salir igual a 3 luego nos vamos recta perpendicular señalamos el segmento A y el punto B y se crea una recta perpendicular al segmento la recta es B dos puntos Y igual a 1 voy a moverme para que me sea más fácil trabajar y me voy a punto y busco punto en un objeto me coloco sobre la recta perpendicular y señalo un punto realmente en cualquier sitio y aparece el punto C en mi caso el punto C es 6,1 si era perpendicular de ley iba a estar sobre 1 luego me voy a polígono señalo el punto A el punto B el punto C y regreso nuevamente al punto A y tengo ya el triángulo una vez que tengo el triángulo me voy a elige y mueve me coloco sobre la recta perpendicular botón derecho propiedades y quito el visto en mostrar objeto porque no me interesa este objeto luego puedo ponerme sobre polígono 1 botón derecho propiedades y cambiarle el nombre en vez de polígono 1 triángulo rectángulo para de esta manera tener triángulo rectángulo y hasta ahí estaríamos si están todos hasta ahí todos llegaron a tener el triángulo rectángulo ¿qué pasó Melanie que no llegaste al triángulo rectángulo? ¿dónde te quedaste? ¿cómo puse el nombre? te colocas sobre polígono botón derecho propiedades y ahí le cambias el nombre en donde dice nombre le pones triángulo rectángulo o el nombre que quieras realmente triángulo rectángulo la propiedad de un triángulo rectángulo es que uno de los ángulos tenga 90 grados entonces nos vamos a ir a ángulo y seleccionamos el segmento A hacia la línea o al segmento A1 me sale un ángulo de 270 grados lo que quiere decir que estoy errado en la forma de selección vuelvo a seleccionar ángulo me pongo en el segmento A1 y me muevo hacia A y se forma el ángulo de 90 grados les repito van al botón de ángulo y una vez que estén en el botón de ángulo seleccionan el segmento A1 que es la línea o es el segmento que une B y C y el segmento A que es el segmento que une el punto A y B y ahí se forma el ángulo de 90 grados algo que es muy importante vamos a coger elegir y mover y vamos a mover el punto B no importa cómo le muevan ustedes al punto B el ángulo siempre será de 90 grados cuando estoy trabajando en esto en GeoGebra no importa cómo mueva yo los lados lo importante es conservar la propiedad principal a mí me interesaba tener un triángulo rectángulo entonces esto es la parte más importante espérenme un segundo que no entiendo las preguntas ya nos vamos al botón ángulo primerito nos vamos voy a repetirles esta última parte nos vamos al botón ángulo ya todos se fueron a ángulo en ángulo tienen varios subbotones o varios botones seleccionan solo ángulo se colocan sobre la línea que está entre el punto B y C que se llama si todos siguieron igual debe ser el segmento A1 se colocan sobre A1 y se mueven sobre la línea A y deben haber creado el ángulo igual a 90 grados Elisa se te borró todo no puede ser si tú tienes si se te borró todo en la parte superior derecha tienes una flecha que te permite volver a hacer todo entonces simplemente vas aplastando la flecha y te aparece todo nuevamente a ver Paula que es lo que pasó que no te sale solo el ángulo no te sale si no si no te sale el ángulo así en 90 grados y te sale en 270 es que estás escogiendo diferentes líneas si listo ¿tienen ya el resto el triángulo rectángulo formado? espérenme un segundo cuando está déjenme ver las preguntas cuando está cuando está el triángulo no se queda quito no se queda quieto si no te aparece el ángulo vuelve a practicar coge el ángulo aplastas la línea A1 tienes que ver que cuando aplastas las líneas se iluminan y cuando aplastas A vuelve se sigue moviendo entonces lo que hiciste fue poner cuando uno coge un punto selecciona alguno de los puntos y en alguno de los puntos debe tener animación y por eso se te sigue moviendo aplastaste la tecla de animación entonces no sé en qué punto tendrás animación y es por eso que se sigue moviendo si te estorba le das click en deshacer en la parte superior y ahí debería dejar de mover el ángulo solo nos sirve para crear el ángulo de 90 grados a ver la parte del ángulo van al botón de ángulo seleccionan ángulo se ponen en el segmento que une la línea B con el punto B con el C que es del segmento A1 y luego se ponen en el segmento que une A con B y automáticamente se les crea el ángulo si te salen dos ángulos más es que has aplastado dos o tres puntos más bórralos colócate sobre los ángulos que tienes diferente botón aplasta botón derecho y le borras si no te sale por favor guárdalo y me envías por correo por classroom me envías por classroom para ellos revisar qué es lo que está sucediendo lo del ángulo no es tan importante lo más importante es que tengan ya el triángulo todos tienen el triángulo el triángulo rectángulo si listo ahora si vamos a hacer el ejercicio que teníamos que hacer nos vamos a polígono y seleccionamos polígono regular y nos colocamos en el punto C al punto A me va a salir una pregunta que dice cuántos vértices seleccionamos cuatro y se me crea un cuadrado si el cuadrado cubre el triángulo quiere decir que seleccioné al revés como por ejemplo me sucedió a mí seleccioné de C a A y el cuadrado me cubrió el triángulo entonces vuelvo a hacer y en vez de seleccionar de C a A selecciono de A a C y coloco cuatro y me cree y se me sale un cuadrado en la parte superior todos llegaron a tener este cuadrado en la parte superior tomen en cuenta que este cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado les vuelvo a repetir vamos a construir ahora la hipotenusa al cuadrado entonces ¿cómo hacemos la hipotenusa al cuadrado? nos vámonos a polígono seleccionamos polígono regular y seleccionamos desde el punto A al punto C nos va a preguntar cuántos vértices queremos en el polígono le ponemos cuatro y creamos el cuadrado y ya tenemos la hipotenusa al cuadrado si ustedes se van a polígono se creó una especie de casita así podría ser si van a polígono pueden cambiarle el nombre y ponerle polígono al cuadrado y lo mismo vamos a hacer en los catetos seleccionamos del punto A al punto B vértices cuatro el cuadrado me sale sobre el triángulo lo que quiere decir que está mal cambio y selecciono desde B hasta vértices cuatro y tengo el un cateto al cuadrado aló si me escuchan ahí les decía que lo mismo vamos haciendo con los otros catetos ya hicimos con la hipotenusa hacemos con los catetos nos ponemos en el punto C hasta B vértices cuatro y me sale el cuadrado si ustedes se fijan en la vista algebraica el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado luego ya solo tienen que ir cambiando colores adecuándole haciéndole más bonito como ustedes quieran para que sea mejor presentado hasta ahí estamos todos listos eso era todo lo que tenían que hacer son en total tres cuadrados los dos catetos y la hipotenusa si ustedes se van a elige y mueve y van haciéndolo más chiquito al triángulo más más grande siempre la suma de los catetos va a ser igual a la hipotenusa si solo tienes dos tienes que hacer el tercero en los catetos te pones igualito polígono regular del punto A AB o de BA cuatro vértices de C a B cuatro vértices y ahí forman los catetos si quieren pueden guardar ahorita el ejercicio se van a archivo y guardar yo en este caso no quiero guardar quiero abrir para enseñarles la demostración que yo había hecho ya antes del teorema de Pitágoras en este momento no les voy a ver las preguntas porque voy a volver a compartir mi pantalla para ver si todos pueden ver el ejercicio y quiero que vean lo que ya había hecho el ejercicio terminado voy a achicarme un poquito para poder ver si tienen preguntas y como ven aquí los que no saben cómo hacer los catetos ya les explico como ven aquí yo ya tengo la hipotenusa al cuadrado ya le puse hipotenusa al cuadrado cateto 1 al cuadrado cateto 2 y verifico el teorema igual cuando voy moviendo lo importante es que sin importar cómo lo mueva siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras y luego tengo la parte gráfica en la que pongo el texto el título el colegio el nombre de ustedes que es lo que estoy demostrando el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos de los cuadrados de los catetos el logo del colegio puede ir una foto y la demostración del teorema la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado si no es un triángulo rectángulo van a ver que no se cumple listo ahí me volvieron a escuchar se me volvió a desconectar el computador estoy incómodo en esta zona si está claro para todos no sé si la última pregunta les escuché les decía que si el triángulo no es rectángulo ustedes van a ver que no se cumple el teorema es decir cuando ustedes se mueven van a tener la suma de los cuadrados del un lado no va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados vamos a continuar y lo que vamos a hacer ahora es grabación y voy a resumir la grabación lo que vamos a hacer ahora es archivo nuevo vamos a trabajar con un nuevo archivo están todos ya con un nuevo archivo si quieren pónganle cuadrícula y me comentan si todos están ya con un nuevo archivo listo vamos a irnos a punto y vamos a colocar un punto en cualquier parte del plano de la vista gráfica colocan un punto en cualquier parte de la vista gráfica está compartido mi escritorio si quieres déjame pararle y volverle a compartir ojalá y me puedas ver estoy parando ahorita el escritorio no ven nada y ven no ven bueno esta parte es más fácil déjenme ver si algún rato me vuelve a dar acceso al escritorio comencemos les repito nuevamente no importa si no ven lo importante es que ustedes vayan haciendo lo mismo que yo hago todos están ya con geogebra en blanco si están geogebra en blanco coloquen un punto en cualquier lado todos tienen ya un punto A en alguna ubicación vamos a irnos a circunferencia y van a seleccionar circunferencia centro y punto colocan un punto en el centro y de ahí le dibujan al punto A vamos a tener una circunferencia que pase por el punto A le repito vamos a circunferencia y en circunferencia ponen circunferencia y punto ponen un punto en cualquier parte del eje cartesiano y la circunferencia le crean que pase por el punto A todos están ya ahí ¿no es cierto? van a repetir esto varias veces ponen un punto en cualquier lado y que pase por el punto A un punto en cualquier lado y que pase por el punto A y vamos creando circunferencias que van pasando por el punto A pueden ir creando varias circunferencias que van pasando por el punto A mi pregunta es ¿cuántas circunferencias pueden crear que pasen por el punto A? ¿cuántas circunferencias les decía coloquen un punto A y luego van a circunferencia ahí deben estarme ya viendo van a circunferencia circunferencia centro y punto y van escogiendo puntos y al punto A desde un punto centro al punto A ahí ya me están viendo por favor y ya están haciendo las circunferencias que van hacia el punto A es bastante fácil solo ponen un punto A y desde un centro al punto A no se preocupen si no ven solo tienen que hacer eso mi pregunta es ¿cuántas circunferencias pueden dibujar? listo solo cuatro Rebeca las que uno quiera realmente pueden pasar un número infinito de circunferencias cada vez podrán ir creando más y más y más y más circunferencias si vamos a poner archivo guardar si es que quieren guardar o si no nuevo y no guardar los cambios quiero que todos tengan nuevamente GeoGebra en blanco vamos a nuevo si quieren guardan si no lo dejan en blanco volvemos a tener GeoGebra en blanco y si quieren pongan la cuadrícula seleccionamos ahora dos puntos el punto A y el punto B si quieren pueden estar en línea recta o donde ustedes quieran a ver todos tienen que seleccionar dos puntos dentro de la vista gráfica el punto A y el punto B y ahora nos vamos a circunferencia y vamos a seleccionar circunferencia por tres puntos y van a seleccionar el punto A el punto B y un tercer punto en cualquier lado nuevamente el punto A el punto B y un tercer punto en otro lado nuevamente el punto A el punto B y un tercer punto por otro lado el punto A el punto B y un tercer punto por otro lado y así pueden seguir construyendo circunferencias que pasen por A y B ¿Cuántas circunferencias puedo crear? ¿Cuántas circunferencias puedo crear? Realmente como un número infinito de circunferencias o un número muy grande de circunferencias porque de hecho podría irme hasta el infinito en el punto C entonces puedo seleccionar un número infinito de circunferencias si está claro vamos nuevamente archivo y nuevo si quieren guardan los cambios si no no guardan los cambios y volvemos a poner la cuadrícula quiero que todos tengan archivo nuevo y cuadrícula y cuéntenme si me están viendo están viendo el escritorio ya algunos si están viendo el escritorio y tienen el archivo nuevo y cuadrícula muy bien ahora vamos a seleccionar tres puntos pero la condición de los puntos es que los tres estén en una línea horizontal los tres puntos A y B y C deben estar en una línea horizontal si por eso es muy importante dibujar la cuadrícula les repito vamos a colocar tres puntos en la vista gráfica pero los tres en línea horizontal todos tienen ya los tres puntos en línea horizontal ya ahora vamos a hacer lo mismo vamos a irnos a circunferencia vamos a escoger circunferencia que pase por tres puntos y vamos a seleccionar el punto A el punto B y el punto C quiero que se fijen en la fórmula que sale de circunferencia la fórmula que le sale de circunferencia en la vista gráfica es y más tres por infinito igual a cero eso quiere decir que no existe una circunferencia que pase por los tres puntos y es lógico no es una circunferencia sino una línea recta si ustedes seleccionan línea recta y le ponen que pase por A por B y por C van a ver que la ecuación de la línea recta es Y igual a tres si les repito ponen Geogebra en blanco o crean un nuevo Geogebra una nueva hoja de trabajo ponen tres puntos de línea recta el punto A el punto B y el punto C se van a circunferencia y buscan circunferencia por tres puntos seleccionan A B y C y van a tener una circunferencia en la fórmula de la circunferencia menos Y más tres por infinito igual a cero eso que nos hace ver que no existe una circunferencia que pase por esos tres puntos sino una línea recta nos vamos a línea recta y ahí vemos que podemos dibujar una línea recta que pasa por A por B y por C seleccionamos elige y mueve y movemos uno de los puntos el punto B por ejemplo y van a ver que se comienza a convertir ya en una circunferencia y podemos ver la fórmula de la circunferencia y la fórmula de la recta que pasa por A y por C ¿cuántas circunferencias puedo crear que pasen por A por B y por C? vamos a intentar crear otra circunferencia que pase por A por B y por C y vamos a ver que es la misma circunferencia o sea solo puedo crear una circunferencia que pase por los tres puntos si está claro para todos esta parte estaba bastante fácil realmente listo con esto hemos terminado la sesión de hoy día debe haberles llegado a ustedes un correo del club del club iberoamericano de GeoGebra déjenme parar el archivo para que lo que